qué tal cómo estamos miren en esta ocasión vamos a enseñarles una traída de 16 pies que se hizo para vender en el condado de santa barbara es el señor carlos él va a vender tacos de birria carnitas asada todo en general pero vamos a ver qué es lo que nos dice don carlos don carlos entonces dónde van a estar ubicados en santa barbara vamos a estar ubicados en el condado de santa barbara en la ciudad de santa maría california vamos a estar ubicados de miércoles a domingo y pues el plan es vender todo tipo de tacos todo tipo de carnes vamos a tener carnitas los fines de semana recién hecha citas por eso es que mandamos a hacer un quemador amplio aquí es un quemador para la vida y explíquenos está aquí también hay carnitas o vale la carne que usted va a vender en los tacos si vamos a hacer las carnitas regularmente temprano y aquí nos vamos a mantener calientes para darle una atención al cliente más rápido y que no tengan que hacer tanta estrellas líneas y mire la plancha y ahí donde van los taquitos las tortillas todo la pusimos amplia porque el fin es tener un espacio para poder hacer tortillas hechas a manos en eventos especiales y también a nuestros clientes regulares y es que es la idea de darles un buen servicio a nuestro cliente y que se vaya satisfecho de nuestra comida y tener espacio también para poderles cocinar y me comentaba que usted ya tenía experiencia previa en la comida si he trabajado bastante tiempo en restaurantes he trabajado en restaurantes italianos americanos he trabajado también en restaurantes internacionales y comida china y todo eso sí bueno entonces por eso esta va a ser una buena fusión de productos no solamente de comida latina tal vez tengamos una pequeña fusión de otras comidas el mismo diseño esta traída en la puso tal y como él la quería es una de las mejores cosas que hacen una persona cuando viene con nosotros porque ellos tienen la oportunidad basado en el producto que vende es el equipo que se pone esta traída cuenta con todos los requisitos actuales del condado de santa barra tales como son los lavamanos los lavataces hay el de reparación y también de este lado tenemos la refrigeración tenemos mesa fría y el refrigerador grande eso es esencial ya ahí le tocó diseñar la parte de la cocina allá tenemos el área para vender a ver les mostramos aquí mire que le parece esa mesa muy amplia 48 pulgadas muy amplia tiene condimentos para todo lo que usted quiera y abajo también es refrigeración y por supuesto su refrigerador comercial grande que es muy amplia también y enviar rápido si son comerciales ahí ya tenemos la ventana de servicio y aquí tenemos el área de la preparación entonces pues tortillas hechas a mano y por eso tenemos esta plancha grande de 48 también cuarto quemadores tenemos a las cámaras y es que las cámaras a la puerta tienen buen jugo carcelan el jugo ahí tenemos ahí las mesas de vapor y su quemador dando temblada la virre ahí va a estar la olla para estar sirviendo si señor Carlos algo más que nos quiera agregar de su traída pues esto es todo que más les puedo decir lo están viendo este solamente pues muchas gracias por el servicio tenemos que todo marcha después de esto un poco así estamos satisfechos con la chula bueno me meto otra vez a la cámara señor le agradezco y mira queremos ver algo que quieren ver mucha gente la insignia esta es la insignia es lo que le da el estado de california mucha gente aún no sabe o nos pregunta esa es la insignia y es lo que nos autoriza aquí en california que esa traiga tiene y cumple con los requisitos actuales tiene sistemas de cámaras también ahí está su dividida ahí está su sistema antifuego todo como lo piden la ley bueno señor Carlos me despido de usted me ha dicho lo mejor me da suerte y va a ver que hoy una y después otra para Marta y luego otra ya next year we'll get another one next year thank you carlito thank you muchas gracias thank you take some picture outside gracias un saludo un saludo un saludo con un saludo vamos a ver Gracias por ver el video.